Como saben, esta semana se ha aprobado la ley de amnistía en el Senado y uno de los senadores, Javier Lambán, responsable del Partido Socialista en Aragón, ha decidido ausentarse. No ha querido asistir a esa votación porque ha explicado que violentaba su conciencia. ¿Cuál ha sido la respuesta del Partido Socialista? Sanción, expediente, multa. ¿Y cuál ha sido la posición de Paje que, como saben, se ha posicionado clara y abiertamente en contra de la ley de amnistía? Pues hombre, que no está bien ausentarse, que los procedimientos hay que cumplirlos y que está muy bien que hayan sancionado a Lambán. O sea, que Paje es bla, 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 pero nada de nada. Atentos a cómo lo explicaba el portavoz del Partido Socialista en Castilla-La Mancha la posición de ambigüedad o de equidistancia por parte de los socialistas de Castilla-La Mancha. De las opiniones personales que tengamos cada uno, las normas internas y externas están para cumplirlas y que obviamente creemos que cuando se incumplen, pues hay que atenerse al reglamento. Pues nada, que está muy bien sancionado el señor Lambán. Hombre, es una cosa alucinante, ¿no? Eso significa que Paje no es nada. Lo que todos sabíamos lo ha evidenciado. Claramente lo ha evidenciado, que es bla, 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 y no es coherente. Pero sobre todo es peligrosísimo esta forma de pensar en el siguiente sentido. Es decir, la disciplina está por encima de la conciencia. Es decir, un nazi que dijo, oiga, yo cumplí órdenes, yo cumplí lo que decía la ley. Pero sobre todo con un tema como este de la amnistía, donde el Partido Socialista antes de ayer, antes del 23 de julio, decía que la amnistía era incompatible con la Constitución. Y hoy, sin embargo, es el bálsamo de Fiera Brás para la convivencia ciudadana. Claro, pero lo que significa es que no tengo principios ni un criterio ético que sea el que me guíe. El que me guíe es el interés particular. Si a mí, por decir o por posicionarme conforme a mi conciencia, tiene perjuicio mi patrimonio, entonces mi patrimonio está por encima, mi posición está por encima y mis principios, pues como Grouch o Marx, si no le gustan, tengo otros. Además, es decir, la disciplina de voto realmente no está contemplada en la legislación. Realmente los diputados tienen que votar en conciencia. Lo único que pasa es que nos hemos acostumbrado a que se piensa en bloque por la disciplina de voto. En esa situación, pues al final no se necesitarían tener los más de 300 diputados que existen, bastaría tener los cabezas de lista de cada partido. Que ponderen. Y cada uno que ponderen en función de los votos. Y nos ahorrábamos un montón de dinero los españoles. Pero en cualquier caso, respecto al caso concreto de Page, y yo voy a dar un punto, bueno, primero quiero reconocer que yo es una persona a la cual le tengo afecto, pero quería comentar una cosa. Yo creo que todo lo que pueda molestar a Sánchez sea bienvenido. Y creo que Sánchez lo que más le gustaría es que Page se diera de baja del partido. Porque mientras siga Page en el partido es una amenaza para él. Es una amenaza de cara a unas primarias que pudieran suceder. Es una amenaza continua. Y Page yo creo que tiene que hacer unos tremendos equilibrios precisamente para no ser expulsado, para seguir estando ahí echándole el aliento en el cogote al señor Sánchez. Es mi lectura, por lo cual yo muchas veces digo que Page siga es lo que más le puede molestar a Sánchez. Por lo cual yo estoy de acuerdo con que Page no se la juegue. Pero bueno, es una visión muy particular. En todo caso el gesto de Lambán creo que es muy significativo y supone una ruptura, una brecha dentro del partido socialista. Tenemos con nosotros a Xavier Rius, periodista. Xavier, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, estamos hablando de la amnistía, la posición equidistante de Page. ¿La amnistía va a ver la luz o habrá una prejudicial y finalmente quedará en el cajón? Bueno, yo creo que efectivamente lo de la prejudicial está cantado, ¿no? Cualquier tribunal puede apelar a la Unión Europea, o sea que yo creo que eso va a retardarlo. Lo que pasa es que también yo no sé… Hombre, Pedro Sánchez tiene más vidas que los gatos, es evidente, ¿no? Pero no sé si el problema es que a lo mejor peta todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igual implosiona todo. Fíjate aquí cómo estamos, ¿no? Bueno, ha habido elecciones en principio y ya, pero la izquierda dicen que no, Puigdemont dice que aquí estoy, etc., etc., ¿no? Por lo tanto, yo no descarto incluso, pues eso, ¿no? Un meteorito, por entendernos, ¿no? No, pero, ¿sabes? Cuando hablas de que peta todo, ¿hablas de una repetición electoral? Bueno, si hay repetición electoral, ¿tú crees que Sánchez aguantará? Yo creo que sí, es decir, yo creo. Yo creo que Sánchez tiene más vidas que los gatos, ¿no? Pero claro, ya ha dicho, si hay repetición electoral aquí, él lo que se ha publicado más o menos es que también hay repetición electoral ahí. Y sobre todo yo creo una cosa importante. Alguien que dice que, oiga, me voy cinco minutos a reflexionar y tal, puede continuar en la Moncloa. Yo creo que sin querer ha quedado tocado. Porque lo que se pide a un líder, sobre todo a un presidente del gobierno, es que esté a las duras y a las maduras. En este caso, además, fíjate también que, bueno, a Begoña Gómez no la hemos oído y está acostumbrada a hablar delante de cámara. Es decir, otra habría salido, no sé, oiga, una rueda de prensa o si no, mis abogados tomarán las medidas legales oportunas. Aquello que se dice cuando quieres poner una demanda y no la acabas de poner. Pero era una opción, ¿no? Tampoco, ¿no? Es decir, ha tenido que salir él, ¿no? Y además eso, no, cinco días, bueno, hay gente que interpreta que ha ido bien, que les ha dado ánimos y tal. Yo siempre pienso, imagínate en una crisis de esa, no sé, a la chajera, ¿no? La crisis de los misiles que a que nadie hubiera dicho, oiga, me voy cinco días a reflexionar. No, no es el caso, ¿eh? Pero para poner algo así, oiga, no, no, usted si es presidente del gobierno está 24 horas. Evidentemente tiene derecho a vacaciones. Pero no puede decir, oiga, ahora me voy. Yo creo que ha quedado tocado su credibilidad, ¿no? Y además es eso, además. Además, aquí una opción sería la sociovergencia famosa, ¿no? Es decir, un pacto PSC-Juns. Lo que pasa es que Junts no es la antigua convergencia. Yo creo que ahí en el PP, sobre todo, que hagan caso a Alejandro Fernández, la convergencia de antaño de Pujol, español del año, tú te acordarás, el ABC, en el 82. Y esos pactos con Aznar o antes con Felipe y tal, eso ha pasado la historia, claro. Junts ahora es Puigdemont. Y Puigdemont, además, él dijo, aunque tampoco es un hombre de mucha palabra, que si no llegaba presidente se iría. O sea, que, pero si fuese una Junts aquello más como la convergencia de antaño no sería descartable. Y, perdona, y no lo descarto del todo, ¿eh? Porque en la Diputación de Barcelona pactaron Junts y socialistas con la anterior presidenta. La actual, que es la número dos del PSC y la que hizo de directora de campaña de Illa, es la presidenta. ¿A cambio de qué? Básicamente a poner a la mujer de Puigdemont a cobrar 6.000 euros al mes por un programa en inglés, habla inglés, que difícilmente ve mucha gente. O sea, que tú no descartas que se pueda producir esa sociovergencia, lo cual me resulta muy chocante porque Puigdemont ha dicho, por activa y por pasiva, que o él es presidente o nada de nada. ¿Eso significaría, según tu criterio, que podría haber una sociovergencia con presidencia de Puigdemont y sacrificio de Illa? Bueno, no lo descarto, pero le doy un 5% de posibilidades, ¿no? Hombre, Sánchez ha dicho que no sacrificará a Illa, o sea que no sé qué decir. Pero también dijo que no iba a haber amnistía, o sea que fíjate, o sea que la palabra de Sánchez tampoco vale mucho. No, por eso te digo, yo creo que no, ¿eh? Otra opción sería, a ver, es que yo creo que en Madrid, perdona, tenéis que cambiar el chip, el proceso no iba de independencia, iba de poder. Convergencia había pasado siete años en la oposición, ganó, más convoco elecciones, se metió un tortazo. Bueno, pues a ver, engaño un poco a los de Esquerra, que así han acabado, han acabado a 15 diputados de Junts, ¿no? Para aquello intentar mantenerse en el poder. ¿Y el poder qué es? Bueno, básicamente en Cataluña son 43.000 millones de la Generalitat, ¿eh? Son muchos contratos, ¿eh? A empresas, bueno, a conocidos, ¿eh? No digo que sea ilegal, ¿eh? Son canonjías, son asesorías, son cargos públicos, son sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, oye, Puigdemont dijo también antes de las elecciones generales, hizo una entrevista, y dijo que él no va, no, Feijó y Sánchez son lo mismo. Yo, no vamos a apoyar a Sánchez. ¿A cambio de qué? Él lo vendió en plan compromiso histórico, ¿no? No, lo vendió como lo vendió, pero era una amnistía, sobre todo era mi amnistía, bueno, la suya, ¿eh? Por lo tanto, ya digo, yo creo que no, y la opción esa de sacrificar a ella, hombre, yo lo veo difícil. Lo que pasa es que los socialistas catalanes tienen un problema, que es que siempre, pues yo los puenteaba con Felipe González, luego al PP, obviamente, los puenteó con Aznar, pero por mucho que digan, eh, estoy aquí, etcétera, etcétera, a veces los han sacrificado. Yo creo que, hombre, yo creo que no, ¿eh? Porque, pero bueno, no, no, en política, tú lo sabes, en política nada es descartable. Todo es posible, fíjate. Ya ni te cuento, que te voy a contar. Fíjate, Ciudadanos, que en siete años prácticamente ha desaparecido, está ya en defunción. Acabas de decir, Isabel, antes que tú ves a Pedro Sánchez tocado, sin embargo, él y mucha gente le ve reforzado, le ha ido bien, ha conseguido que Illa gane las elecciones, incluso, él presume de que él, él solo, ha conseguido arrinconar a los separatistas. Y es verdad que la suma de Esquerra con Junts es la menor desde 1980. ¿Crees que es un motivo de felicitación de los constitucionalistas? Sí, pero ha dicho, yo lo he visto hoy en el Rojo Vivo, ya solo va al Rojo Vivo, por otra parte, ¿no? Pero déjame decir que ha dicho dos trolas. Dice, no, hemos ganado por primera vez, el independentismo ha perdido por primera vez en 40 años. Es una trola, porque antes no era independentismo con Convergencia, tú lo sabes, no era independentismo. Había un 15% de Esquerra, un 20% como mucho, pero no, por lo tanto, esa ya no es así, ¿no? Y luego también, bueno, lo de la mujer, ¿no? Declaración de interés y tal, ¿no? O sea que, ¿yo qué quieres que te diga, no? Yo no me fío. Yo creo que Sánchez tiene un problema, bueno, tiene muchos, ¿eh? Es verdad que es un partido con hiperliderazgo, ¿no? Y ha hecho un PSOE a su medida. Ahora decíais, oiga, Lambán se ha desmarcado. Bueno, Lambán, yo creo que no, hechos, queremos hechos, no palabras. Y es muy grave, ¿no? Porque yo creo que lo que te decía, ¿no? Ha hecho un PSOE a su medida y vive un poco en la corte del rey Arturo. Aquí ya lo hemos vivido. El proceso que era, en parte, era una burbuja mediática, ¿no? Claro, aquí TV3, los medios privados, las subvenciones, ¿eh? Todo el mundo nadar a contracorriente, perdón, y lo digo por experiencia personal incluso. Era muy complicado, ¿no? Porque te decían, no, es que las pensiones caerán del cielo casi, ¿no? Y tú decían, hombre, ¿usted cree? ¡Hombre, cómo que no! Claro, con la independencia, ¡buah! Europa nos va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? En fin, y Sánchez ha importado un poco el proceso, incluso los mecanismos mediáticos. Pero yo creo que vive en una burbuja, porque efectivamente, claro, ¿quién le va a decir a Sánchez a Francinar Bengol? No. Puente, tampoco. Pachi López, tampoco. Y entonces vive en una burbuja y cree que, bueno, que sí. Pero ya te decía, por ejemplo, ha dicho esta trola, ¿no? Es decir, oiga, no, y tal. Y luego ha dicho otra, ¿no? En esta campaña no se ha hablado de la amnistía. Hombre, claro que no, si ya la ha dado, más o menos, ¿no? No, no se ha hablado ni de indultos ni de amnistía, creo. Claro, los indultos y la amnistía todo el mundo da por hecho, ¿no? Y ha vuelto al Congreso, es evidente que la tramitarán. Pero por eso vive en una burbuja y es lástima que yo creo que en el PSOE no haya fuerzas, incluso dirigentes internos, ¿no? ¿Qué se ha hecho de los varones? ¿Tú te acuerdas? Con Felipe González había muy hiperliderazgo, pero había varones y había gente con solidez, yo creo, intelectual e ideológica, ¿no? Pues Rodríguez Ibarra, Lerina, Bono, etcétera, ¿no? Ahora han desaparecido todos. Bueno, también es verdad que han desaparecido muchos gobiernos autonómicos del Partido Socialista, ¿no? Pero nadie le dice, oye, cuidado, yo creo que Sánchez dejará un PSOE arrasado. Es decir, cuando haya pasado por la Moncloa, primero no ha preparado las sucesiones, etcétera, etcétera, pero el PSOE tendrá que hacer una refundación, sacarla o de obrero, se encontrará como el resto de partidos socialistas europeos, ya ves cómo están los socialistas franceses, en las presidenciales fue un 2%. Los italianos ni existen, los griegos ni te cuento, solo resiste el SPD y así. Y yo creo que eso, que no es bueno tampoco, porque la democracia es alternancia de poder y partidos sólidos y honestos a izquierda y derecha. Pero podrían fijarse en lo que le pasó al PDK. El PDK, la antigua convergencia, ya no existe. Oye, convergencia en el 2010-2011 mandaba en todo el lado, ¿eh? Tenía la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona por primera vez en 30 años, las cuatro diputaciones, que es una cantidad de pasta, solos o con izquierda, y en Madrid con Durán sacaron 17, creo que 17 diputados. 17 o 11, no sé, muchos. ¿Y qué queda? Nada. Bueno, el caso Palau, etcétera, etcétera. Bueno, queda Junts, que es la extinción del PDK, etcétera, etcétera, ¿no? Y, entre otras cosas, si me estoy enrollando, me cortas, ¿eh, Luis? Perdona. Entre otras cosas porque no hubo ningún dirigente que saltarse del barco y les dijese, oye, cuidado, no nos la vamos a meter. Mira que era sencillo, ¿eh? Ni siquiera con afirmación. Ni Santi Vila, ni nadie, ¿no? Y al final el barco de convergencia que había atesorado tanto poder acabó chocando contra las rocas, ¿no? Javier, ¿crees que sería posible esa sociovergencia de dos años y dos años, Puigdemont e Illa? Y si no lo hay, si hay una repetición electoral, algunos están planteando una repetición electoral en Cataluña y que Sánchez habría amenazado con hacerla coincidir con la nacional. Sí, eso es básicamente, bueno, yo creo que tenéis más información ahí en Madrid que aquí. Yo creo que, bueno, Sánchez ha hecho varias cosas. Primero la oferta típica, el caramelito, que es la presidencia del Parlamento para Esquerra, ¿eh? Es un clásico. Entre otras razones porque, bueno, la presidencia del Parlamento es el segundo cargo institucional de Cataluña. Está mejor pagado incluso que el de la Generalitat, que ya es, porque la Generalitat son 130 y pico, pero es un caramelito porque no tiene poder ejecutivo. Es. No sé si te acordarás, Pujol en las primeras elecciones, en las de 1980, hizo lo mismo con Esquerra. Necesitaba los votos porque tenía mayoría simple, minoría, y se lo ofreció a Esquerra. Y River Barrera, que era el dirigente histórico, lo asumió. Y Pujol hizo otra cosa, ¿eh? Le prometió la reforma del estatut, que no la hizo, porque sabía que sería abrir la caja de los truenos, como se demostró mucho después. Lo que pasa es que Esquerra, hombre, Esquerra está en un estado de shock. Entre otras razones porque lo que decíamos antes de la lucha por el poder en el proceso era entre Junts y Esquerra. Y no es que hayan perdido 13 diputados, es que ahora los de Junts están a 15. Con lo cual, ¿quién ha ganado la lucha en la hegemonía nacionalista, no? Pues Junts, ¿no? Bueno, yo la verdad es que aquí tampoco no sé nunca lo de intercambiar o nos turnamos en el mandato, excepto en algún ayuntamiento, evidentemente en la Generalitat no se ha hecho nunca, ¿no? Y no sé, aquí ya es que estamos haciendo política ficción, pero todavía sería ya política ficción de las estrellas. Yo creo que evidentemente Illa no quiere, ha ganado en votos y en escaños. Es que hay muchas variables, Esquerra, Puigdemont, ¿no? Bueno, a Puigdemont le interesa ir a otras elecciones. Bueno, si se tramita la amnistía, pues ¿por qué no? No, 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 no solo por la amnistía, sino porque se puede comer a Esquerra Republicana, que está ahora mismo hecha unos zorros. O sea, que si hay una petición electoral, Esquerra Republicana ya ha dicho, ya ha dicho que ahora sí estaría dispuesto, a lo mejor, a ir a esa gran coalición soberanista. O sea, abrazo de los son todas reglas. A Puigdemont claro que le interesa. Por eso dice ya que no tiene miedo a una repetición electoral. En todo caso, me parece que hasta las elecciones europeas no va a haber nada de nada. Claro, eso siempre las elecciones paran las decisiones. Lo que pasa es que, es lo que decíamos, es que es la lucha por el poder. Mira, te voy a enseñar una cosa, no te asustes, ¿eh? Las memorias de Puigdemont. Yo me las he leído, bueno, las ha escrito un periodista amigo, que al final lo ha colocado en el CAC a ciento y pico mil euros, ¿eh? Pero es las de ese periodo, ¿no? Oye, no para de lanzar indirectas a Esquerra y a Junqueras. Es decir, el libro está hecho, perdón, para joder a Junqueras, ¿no? Junqueras yo también, no se lo debe haber leído, pero ha quedado la carta de amor, es una carta de amor. No sé cuántas veces, los de Esquerra. Bueno, en algunas cosas seguramente también, por ejemplo, revela que Junqueras, que era vicepresidente entonces, quería reunirse con Chimo Puig, pero no avisó a presidencia, no avisaba Puigdemont, ¿no? Pero es que ha ido de eso, ¿no? O sea que, y además otra cosa, los de Convergencia, los de Esquerra siempre los han tratado, bueno, yo era el hermano pequeño y mis hermanos no me trataban mal, ¿eh? Pero como el hermano pequeño aquel al que, perdón, al que puteas, ¿no? Porque, claro, se creían, no, nosotros somos Convergencia, y esto es un poco, pues no sé, un poco como sumar con el PSOE, ¿no? Aquello, la muleta, ¿no? Y entonces, claro, el pequeño se rebota y tal, pero la relación es de hermano grande a hermano pequeño, ¿no? Y eso trastoca todo, y además lo que decíamos antes, ¿no? Claro, es que Esquerra está, bueno, Esquerra está, está en shock, o sea, han perdido todo eso, Junqueras dice, bueno, me voy, pero no me voy, pero a ver, ¿qué tal? Incluso, supongo que lo habéis oído, ha hecho una carta a la ciudadanía, ¿eh? Como si a todos los catalanes nos interesase el futuro profesional de Uriol Junqueras, no es los militantes, no, no, a la ciudadanía, si te has leído la carta empieza diciendo a los médicos, a los obreros, a los estudiantes, etcétera, y además, claro, y además dijo, no, lo dejo, no, reunión del partido que duró cuatro horas, el comunicado del partido, lo de Junqueras salía al final, o sea, que ahí alguna cosa pasa, la noticia para el partido era que convocaba un congreso extraordinario, congreso extraordinario, pero bueno, en noviembre, claro, también vete a saber qué pasa de aquí a noviembre, y ahora quiere hacer aquello, escucharlas más, ¿no? A escuchar al pueblo, ¿no? Empezar a hacer, bueno, eso, lo que ya hicimos con el Estatut, no sé si te acordarás, y con el Estatut, hasta montaron un bus, un bus del Estatut, que en teoría iba recogiendo las sugerencias de los ciudadanos, Cataluña, ¿quién te ha visto y quién te ve? Sí, sí, y qué inflación epistolar estamos viviendo en la política española. Sabía, ha sido un placer, un abrazo. A vosotros, gracias por aguantarme y por la paciencia. Muy buenas noches. Bueno, pues así está la situación catalana, no sé cuál es vuestro pronóstico, desde luego ahora mismo nada, pero después de las europeas, ¿qué? Pues no sé, yo creo que lo que ya ha avanzado antes, Marco, los votos de Puigdemont los está rentabilizando al máximo, yo creo que él es vencer o morir, con lo cual o hace Sánchez aquello que quiere Puigdemont, o va a romper la baraja. Bueno, quiero que avancemos porque desde la rama Podemos se sigue presionando en dos sentidos. En primer lugar, la toma de control del Poder Judicial y en segundo lugar, la censura de los medios de comunicación. Irene Montero planteaba esta semana la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP. Por eso, hemos llevado al Congreso una ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular, con la mayoría democrática de la Cámara. Ha dicho el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial que le aterra, que esto sería una dictadura. Para ser magistrado no se ha dado cuenta el presidente interino de que España es un Estado de derecho, no de las derechas, y que en democracia las leyes las hace el Congreso. Las hace el Congreso en base a la Constitución, y la Constitución establece que debería haber mayorías reforzadas precisamente para buscar el consenso en el órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Solo faltaba que en el órgano de gobierno del Poder Judicial se estableciera el rodillo como pretende Irene Montero, ¿no? Es que quiere vender que la ruptura o la desaparición de la separación de poderes es la garantía de una democracia. Es justo lo contrario. Cuando te cargas y deshaces la separación de poderes, lo que tienes es un único poder con un único partido, que va a ser el Partido Socialista. Claro, decía Díaz-Canel hace dos años que frente a los que están hablando de la separación de poderes, ellos por lo que trabajan es por la unidad del poder, con diferentes funciones pero con la unidad del poder. Bueno, pues Irene Montero va en la misma línea. No, es que ese concepto que tiene la ultraizquierda de la democracia es absolutamente irreal. Es decir, si se pusieran de acuerdo porque tienen la mitad más uno de los escaños en el Congreso para que hubiera pena de muerte a la gente de derechas o para que se pudiera legalizar la esclavitud o para la obligación de todos los que son rubios que se rapen el pelo, pues oye, pues sí, tienen la mitad más uno en el Congreso. Pero es que todas esas cosas no encajan dentro del texto constitucional. La Constitución es la ley de leyes y saltarse la Constitución con una mayoría simple, sin ser una mayoría reforzada y sin seguir en estos momentos aquellos cauces que la propia Constitución declara para cambiarla se llama golpe de Estado. Y eso es lo que están haciendo. Es decir, esto es oye, a mano alzada en una asamblea y te cambian mañana un artículo de la Constitución. La Constitución dice que España es única y una unidad y que no se puede desmembrar. Pero si mañana, porque tienen mayoría con uno más uno y por los siete votos le dicen que ese artículo se cambia, pues no, no se puede cambiar la Constitución así. Y si quieren hacerlo, de hecho, lo que están dando es un golpe de Estado y están legitimando, por supuesto, que haya reacciones a ese voto. Por eso es tan importante la advertencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial oye, si se pretende hacer esto, esto sería un golpe de mano absolutamente antidemocrático. Esperemos que la Unión Europea también tome nota. Bueno, esta es una de las patas de esa deriva totalitaria autócrata en la que nos encontramos. La otra es la censura de los medios de comunicación. Ahora ya se ponen nombres y apellidos. Esta semana hemos visto de nuevo a creadores de opinión reaccionarios como Iker Jiménez ridiculizar a las personas no binarias. Y no es diversión y no es libertad, es odio. Y los discursos de odio, la LGTBI-fobia, la transfobia, matan. O sea que la libertad de expresión es lo que diga Irene Montero. Todo lo demás es odio. Bueno, la discrepancia para ellos es odio. Es decir, cuando yo no estoy de acuerdo con la opinión que a lo mejor en la comida del domingo familiar tengo con mi hermano, significaría que solo odio. No, sencillamente tenemos una discrepancia de opinión y es muy sano además tener discrepancia. Pero son distintos puntos de vista que te permiten precisamente avanzar. Cuando quieres homogeneizar la sociedad lo que quieres es implantar es un pensamiento único, con un partido único, con un poder único, con una visión única. Eso se llama dictadura. Entonces, lo que estamos viendo es, primero, subvenciones a totiplén a los medios de comunicación. Por lo tanto, anestesia a gran parte de los medios de comunicación. Y segundo, censura a los díscolos. Es que después de que el discurso del presidente hablara de la máquina del fango, ya empezaron los problemas. Sí, pero esto sí que es realmente una dictadura. Una dictadura del pensamiento. Bueno, Iker Jiménez es una de las personas de los periodistas más maravillosos, una de las personas más cultas que hay. Yo la conozco personalmente, he estado en sus programas. Y bueno, este ataque a Ominen es absolutamente inaceptable. Pero lo que es absolutamente inaceptable es que yo doy libertad a Irene Montero a que diga la patochada que se le ocurra. Me da igual. Que pueda decir ellos, ellas y lo que le dé la gana. Pero lo que no es de recibo es que yo tenga que aceptar su marco cultural. No lo acepto. Y el mismo derecho que ella tiene de tener un marco conceptual que a mí me parece absolutamente estúpido, pues yo tengo el derecho a tener el mío y que no me imponga el suyo. Y que no me imponga reglas que no están en la Real Academia de la Lengua. ¿Por qué? Es que ella manda más que la Real Academia de la Lengua. ¿Tengo yo que aceptar incluso su lenguaje? Porque si no acepto su lenguaje yo soy en un discurso de odio. No, quien es en un discurso absolutamente de odio y autocrático es el de ellos. Y lo que hay que hacer es no tener miedo. Lo que hay que hacer es empezar a reírse de ellos, que es lo que hizo mi ley, y no tener miedo a esta gente y enfrentarse a ellos. Es el único. Sin ningún complejo. Bueno, pues esa es la agenda que pasa por el control judicial, censura a los medios de comunicación y cuidado. También quizás por el control del proceso electoral, en donde hay algunas sombras de sospecha. Tenemos con nosotros a Guillermo Rocafort. Guillermo, gracias por acompañarnos. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar contigo. Bueno, Guillermo, ¿ya has conseguido una declaración de transparencia que obliga al ministro del Interior Grande Marlaska a contar un montón de cosas que hasta ahora se negaba a contar? Bueno, efectivamente, no han sido una, ya son tres. Ya son tres las resoluciones ganadas en el Consejo de la Transparencia frente a la opacidad del ministerio que dirige Marlaska en relación a Indra y los procesos electorales del 2023, porque está negando todos los accesos a las auditorías, por ejemplo, a los informes de Indra, de por qué se ha caído la web, el recuento electoral varias veces en el 2023, las simulaciones, los planes de contingencia. Es decir, el Ministerio del Interior de Marlaska ha aplicado la opacidad, pero, claro, no sabe que la ley electoral española se basa en un principio esencial y fundamental, que es el principio de la transparencia. Por lo tanto, lo tiene muy difícil, pero él está recurriendo ante la Audiencia Nacional a resoluciones, porque se agarra un clavo ardiendo a que, según él, son información confidencial. Pero dice el Consejo de la Transparencia que no, que tiene que aportarlo. O sea, realmente estamos en un ocultismo que vulnera gravemente la integridad electoral de nuestros procesos. Es que no entiendo bien eso de la información confidencial, Guillermo, porque uno de los asuntos que tiene que contestar es, por ejemplo, si Indra tiene alguna resolución en su contra que le impida en España y fuera de España el acceso a la contratación pública. Ahí estamos viendo algunas de las exigencias, ¿no? O qué seguimiento está realizando el Ministerio del Interior en relación a las sanciones que está recibiendo Indra en cuanto a sus prácticas anticompetitivas o qué consecuencias tendrán las resoluciones judiciales descritas condenatorias por parte de la Audiencia Nacional contra Indra. Bueno, preguntas que, desde luego, no son secretos de Estado. O sea, que el Ministerio del Interior lo que tiene que hacer es contestar. Efectivamente. Indra es una compañía que ha sido condenada por estafa en los contratos públicos. Es decir, es una compañía que ha engañado al Estado, ha llevado a cabo prácticas colusorias que han tenido un coste de cientos de millones de euros al conjunto de horario público. Y, claro, eso en principio se legó en la ley de contratos del Estado. Eso supondría la prohibición de llevar a cabo cualquier contratación, incluida por la cual Indra asume, digamos, el recuento electoral. Pero es que no solamente en España. Es que allí donde ha ido Indra les han echado a patadas y han generado una desconfianza, un desasosiego y una inestabilidad en las naciones verdaderamente llamativo, ¿no? Entonces, esa información la tiene el Ministerio del Interior, la tiene Marlaska, pero lo único que ha hecho Marlaska es amenazarnos abiertamente con aplicarnos todo el poder del Estado. Y sabemos lo que eso significa. Aquellos que estamos simplemente preguntando y evidenciando que Indra no tiene la suficiente integridad como institución para llevar a cabo un proceso electoral y que las ha liado pardas en el pasado, no solamente en España, de una forma muy grave, sino en muchos países del mundo. Entonces, ante esto, pues, el juez Marlaska está recurriendo a la Audiencia Nacional porque quiere que se mantenga como confidencial. Es decir, aquí todo lo que no es de agrado del Gobierno se declara reservado, pero afortunadamente tenemos un consejero de transparencia y yo creo que ya está generando una doctrina muy importante a nivel de transparencia de aquella información que Indra tiene que trasladar. Porque esto, además, es una cosa que pasa, quiero decir, esta transparencia existe en todos los países occidentales. En todos los países occidentales se publican las auditorías. Aquí es el único país donde no se publican. Claro. Bueno, Guillermo, quiero que veamos al Ministro Grande Marlaska hablando sobre estas dudas que existen sobre los procesos electorales y las comentamos. Y este mismo año, creo que lo podemos recordar, hemos visto reproducirse, desgraciadamente, intentos de desacreditar la limpieza del recuento de votos con falsas acusaciones de manipulación a la empresa proveedora del sistema tecnológico de adelanto de la información provisional del escrutinio, con infundadas sospechas sobre el sistema de voto por correo, con acusaciones también sin pruebas de votar de forma irregular dirigidas contra colectivos vulnerables como el de los inmigrantes. La misma estrategia del presidente del gobierno. ¿Todo son mentiras, bulos, máquina de fango, la falta de decir? Efectivamente, nos está amenazando explícitamente a todos aquellos que íbamos trabajando durante un año prácticamente para intentar desvirtuar la presunta integridad electoral que tiene España. España tiene una integridad electoral de basura. Y eso viene evidenciado en los informes, que son ya tres, del Consejo de la Transparencia. De lo cual, además, ha hecho eco recientemente no solamente el cierre digital, sino últimamente ha sido post-populi. O sea, realmente, y esto va a ser un tsunami, esto es solamente el comienzo. Es decir, si no tenemos confianza en el proceso electoral, ¿qué quiere Marlaska? ¿Amenazarnos? ¿Con qué? ¿Con basearnos, aporrearnos, detenernos, identificarnos, meternos en la cárcel? No de ideas. No de ideas, señor Rocafort. Una última cosa. El pasado viernes conocimos que Idafe Martín, periodista o colaborador de El País, había sido investigado por la Fiscalía de Madrid por insultar y agredir verbalmente al ejército. Dice que considera a la Legión como una banda terrorista. Ahí estamos viendo ese papel judicial donde se inicia la investigación contra esta persona. Idafe Martín. Así es. Este es un columnista del grupo Prisa, es un pistolero de las redes sociales, entonces se cree impune y desconoce el código penal y ha hecho afirmaciones o mejor dicho, injurias muy graves contra el ejército que están penalizadas con el código penal con hasta 24 meses de multa y al final nos ha obligado, dado que yo como antiguo legionario no tengo por qué tolerar que se diga que la Legión es una banda terrorista y una banda mafiosa. Además, cuando yo, como he acreditado ante la Fiscalía Provincial de Madrid, tengo un certificado de buena conducta. Yo me licencié de la Legión con un buen comportamiento y jamás he visto actitudes terroristas ni mafiosas. Lo que pasa es que ya sabemos lo que pasa con esta izquierda del caviar, esta izquierda otanista globalista que se cree que puede insultar todo e irse de rositas. Yo espero que la Fiscalía, porque ya me he estudiado jurisprudencia, le aplique la máxima pena a este delincuente que es lo que se merece, ¿no? Porque no podemos por qué tolerar que se difamen a instituciones prestigiosas en España como es el Ejército o los ejércitos y la Legión Española que además es ya una institución centenaria, ha dado miles de vidas por España, ha participado en decenas de operaciones internacionales en la Yugoslavia, en el Líbano, es un cuerpo ejemplar, es el más aplaudido en las fuerzas armadas y este IGAF, este sinvergüenza, pues se permite el lujo de llamarnos organización terrorista y mafiosa. Pues me parece que aquí el terrorista y el mafioso va a ser él y va a ser condenado, espero que así sea, en los próximos meses. Pues por supuesto que sí, tendrá que caer todo el peso de la ley porque no valen los insultos gratuitos y algunos se creen que se pueden ir de rositas increpando y lanzando este tipo de mensajes sobre instituciones de tantísimo prestigio. Guillermo Rocafort, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias.